El calor de este pozo de ventilación del metro les ayuda a dormir y a combatir el frío a Mohamed y a Mustafa, que a los 18 años salieron del centro de menores de Hortaleza y se quedaron en la calle. Tratan de no separarse del centro de menores donde siguen sus amigos, que son su única conexión en España. De 188 menores no acompañados que han cumplido este año la mayoría de edad en Madrid, tan solo 30 han podido optar a un piso como este, en el que les ayudan a ser autosuficientes. Entre ellos Asiat, que hace solo tres días cumplió la mayoría de edad. Durante un año estuve muy preocupado, siento mal cómo voy a estar en la calle, pero al final, la última semana, me dijeron que voy al piso. En esta vivienda los acompañan psicólogos y educadores, reparten las tareas y acuden a cursos profesionales y sobre todo olvidan lo que han dejado atrás. Todavía cuando me acuerdo que estaba tres días en el mar, sin comida, sin agua, digo que... ¿Cómo estoy vivo ahora? También reivindican que los menores no acompañados que delinquen no lo representan. En el curso donde estoy me dicen que tú eres diferente de los marroqués, no sé qué, yo he dicho que no, no soy diferente, ellos los que son diferentes. Porque yo no vine aquí para robar, si por ejemplo yo venía para robar aquí, prefiero quedarme en Marruecos, al lado de mi madre, y me robo allí. Si vierais a este chaval, que le acaban de poner en situación de calle. Este voluntario denunciaba hace una semana que este joven marroquí, que tiene una discapacidad, también se quedaba fuera del centro de hortaleza tras cumplir 18 años. Tiene una minusvalía en los brazos. A la semana, según la Comunidad de Madrid, la Fiscalía decretó que tenía 17 y regresó a hortaleza. Allí esperará ahora cumplir de nuevo 18 y a que la Administración no lo abandone.